Música Ya nos va a entrar el niño Tenemos un cambio de foco de ya el niño De un niño bello Joder, mamá, déjame pasar ¿Estás grabando? Ahora, ahora, acción Sí Pensar, hablar Soñar Llorar Luchar Reír Sentir Amar Sufrir Eso es Vivir Vivir Pensar Amar Soñar Amar Llorar Luchar Reír Sentir Amar Sufrir Soñar Soñar Lo que fue nuestro Beber En las pasiones Caminar Siempre adelante Aunque tengas que sufrir Eso es vivir Eso es vivir Eso es vivir Así es lo vamos a cantar el rejeno Gracias Amar Justens ¿No? ¿No? ¿No?